Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero y luego esta otra, acá 1 por 9, 9, baja el más, ahora acá 3 por 3, 9 y ahora los de abajo multiplicamos, 3 por 9, 27 y se pone debajo. Arriba 9 más 9, 18, acá 27, ahora esto se puede simplificar porque ambos números se pueden dividir entre un mismo número, por ejemplo entre 3, pero también entre 9, así que de frente entre 9, 18 entre 9 es a 2, 27 entre 9 es a 3. Ahora, 2 y 3 ya no se dividen entre un mismo número, por eso ahí termina, 2 tercios.